Buenas noches, mis potenciales lectores. Y aquí vengo a presentarles mi último libro, mi hijo literario, Perfiles de Mujer II, misceláneas, misceláneas porque contiene tres géneros, o sea, micro ensayos, micro relatos y 53 poemas. Así que tiene una oferta literaria bastante abundante. Bueno, y empezaré por leerles un poema que es el epígrafe del libro de Alfonsín Storni. Se llama Duerme Tranquilo. Dijiste la palabra que enamora mis oídos. Ya olvidaste. Bueno, duerme tranquilo. Debe estar sereno y hermoso el rostro tuyo a toda hora. Cuando encanta la boca seductora debe ser fresca, su decir ameno. Debe ser para tu oficio de amador no es bueno el rostro ardido del que mucho llora. Te reclaman destinos más gloriosos que el de llevar entre los negros pozos de las ojeras la mirada en duelo. Cubre de bellas víctimas el suelo. Más daño al mundo hizo la espada fatua de algún bárbaro rey y tiene estatua. Bueno, y acá la introducción que yo le hice al libro. Este libro es obra de una mujer y fue escrito para mujeres. No obstante, invito a leerlo a los hombres con la suficiente apertura mental como para reconocer su polo femenino y en la mujer su igual. Constituye un alto en el sendero vital con el objeto de pensarnos e identificarnos con diferentes situaciones que corresponden también a diversos perfiles del ser multifacético que somos. En esta tarea de descubrirnos encontramos aquella luchadora por la liberación de su patria, la que se sumerge en su interior en una búsqueda desesperada por encontrarse a sí misma y superar sus limitaciones atávicas. A la sufriente campesina que trabaja duramente la tierra, a la que enaltece y hace florecer el arte y a tantas otras que constituyen un jalón en este propender a la evolución y superar siglos de marginación. Vivamos la experiencia vital única de funcionar a pleno, de construir paradigmas superadores codo a codo con el hombre. Para ello, una condición indispensable será conocer nuestras sombras, es decir, las partes desconocidas de nuestro psiquismo y también de lo espiritual. Todo nuestro mundo interno y externo dual, noche, día, frío, calor, arriba, abajo, masculino, femenino, luz, oscuridad. Debemos transcurrir nuestra vida terrenal en procura de iluminar nuestra sombra interior, de modo que podamos alcanzar nuestra salud. Su presencia constituye una pesada mochila. Si nos resistimos a vaciarla y el tiempo pasa, cada vez nos sentirá más pesada y perturbadora para nuestra vida y salud. El libro no pretende ser un tratado de psicología, ni mucho menos. Menuda pretensión sería. Solo aspira llegar al corazón femenino desde la palabra para despertar lo emocional tan importante en la mujer. Hacer vibrar ese ser que tantos siglos permaneció sumergido será suficiente gratificación. Bueno, ahora les leeré algunas de mis poesías. Y empezaré con Misteriosa Alfonsina. Es otro homenaje a Alfonsina, gran feminista, una pionera en el género. Y, bueno, tiene una epígrafe de Alfonsina. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Y aquí mi poema. Mujer pájaro, sacerdotisa de un ritual lírico. Avanza por la vida con los brazos rebosantes de rosas. El misterio impregna su canto, mientras el amor y heroísmo dejan su alarido entre versos. Gemidos, besos y llanto dejen su trama en el torbellino poético. En el corazón retumba, de pronto inmerso en la inquietud del rosal, un potente aullido de loba herida. Anónimas manos intentaron arrebatarle su cachorro. Extrema sensibilidad y desolación de la mujer niña que en el dolor crece y adopta en su madurez una fuerza devastadora. Como un huracán, su soplido de fuego enciende el discurrir sonoro. Obsesionada con el mar que le ofrece su espuma, blanda mortaja para su postre enmorada, cede a su abrazo voraz y se funde en sus olas. Y aquí seguiré castigándolos. Origen de los poemas. Me preguntas, ¿de dónde proceden tus poemas? ¿Cuál es su origen secreto? No sé, amor. Quizás procedan del hondo abismo donde se origina esta pasión, lámpara ardiente, que te entrego, junto al alarido que clama por ti. Lo cierto es que un poder misterioso me envuelve con su manto de silencio. Recorre mis venas, deja tras ella su rastro de fuego, me toma de la mano y escribo. Y surgen mis versos delirantes, embebidos de sangre, enloquecidos, estremecidas, sudorosa e incrédula, quedo después de haberlos parido. Bueno, y ahora los voy a leer el último. Las deshoras. He decidido trasredir las reglas de la sociedad, salirme con la mía, sacar placer de todo aquello que no puedo cambiar, antes que la vida azarosa cumpla su destino inevitable y como hojas secas se arrastrar hacia un destino de sombras. Los árboles cambian de color al llegar a una nueva estación. Las flores se abren ufanas mientras se entregan su aroma. Al poco tiempo se marchitan y mueren. Lo efímero de la naturaleza se manifiesta implacable. Estoy convencida que las mujeres mantenemos en marcha el mundo, enarbolamos su belleza y la sostenemos con nuestra incansable labor, compuesta de múltiples, pequeñas y grandes tareas. Soportamos sobre nuestras espaldas lo prolongado y difícil del mundo, que estamos vida y la sustentamos contra viento y marea. No recibimos nunca medallas ni menciones honoríficas, ni nos esculpieran un busto en la sala de los notables, pues esa es nuestra tarea. Justo es entonces salirnos de la vaina, crear, bailar, reír o simplemente amar sin condicionamientos ni leyes. Y cuando la vida fugaz y riesgosa nos baja el telón, tener la íntima convicción de que no hemos vivido en paz. Bueno, aquí un pantallazo de este libro, algunos poemas los he leído, espero que les haya gustado, espero que me lean, que me critiquen y que si merezco un elogio, también me lo transmitan. Gracias a todos los que me atendieron, me escucharon. Gracias. Gracias. Gracias.